... Impresionante, ya lo ve usted en gráfica ahí, ¿no? Brasil, el segundo país en el número de víctimas fatales y contagios por la pandemia en el mundo, anunció que llegó a un acuerdo para producir hasta 100 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad Británica de Oxford. Los detalles en la nota de Macarena Rodríguez. Simbólica y silenciosa fue la manifestación frente al Congreso brasileño en Brasilia, que dejó como postal más de mil cruces. Todas en homenaje a las víctimas de la pandemia y en reclamo al manejo que el presidente Bolsonaro ha dado a esta emergencia. Mientras la pandemia no cede en Brasil, el segundo país con más contagios y muertos en todo el mundo, las autoridades de salud anunciaron un acuerdo con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para adquirir 100 millones de vacunas contra el COVID-19. Con el acuerdo que se firmará, colocaremos al país a la cabeza del desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. El acuerdo prevé la compra de lotes de vacunas y transferencia de tecnología. El acuerdo siempre y cuando la vacuna pruebe todas sus fases de prueba. Esto permitirá a Brasil producir localmente la vacuna a un costo menor de 3 dólares cada una. Miles de brasileños participan como voluntarios en las fases de prueba y la población siente que algo de esperanza se asoma. Esta es ciertamente una gran noticia y muestra que el mundo lo necesita. Una vacuna como esta tardaría años en producirse y ahora en meses está prácticamente lista. Da esperanza de que vivamos, ¿no? Tenemos que tener esperanza, tenemos que aferrarnos a todo lo que tenemos hasta ahora. Mientras el Ministerio de Salud brasileño busca una salida a la crisis desatada por la pandemia, la economía tambalea y algunos estados como Río de Janeiro se preparan para reabrir el comercio y los estadios. Necesitamos reabrir porque tenemos deudas. Todos sabemos que nuestra economía se está derrumbando y tenemos que ponernos a trabajar, pero el virus es invisible, por lo que solo podemos usar nuestras mascarillas. En medio del caos que el COVID-19 genera en Brasil, el presidente suma polémicas. Jair Bolsonaro volvió a aparecer sin mascarilla durante una visita al estado de Minas Gerais, uno de los más afectados por la emergencia pese al fallo judicial que lo obliga a usarla en lugares públicos. El aumento de casos de COVID-19 en Brasil está estrechamente relacionado con el discurso político, con la rotura de la cuarentena. Entonces, la gente termina creyendo que el coronavirus no es un problema. Mientras las autoridades de salud intentan combatir la pandemia del coronavirus, el presidente desafía el dictamen de la justicia y burla las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación del virus.